Dafiti Smart Fashion News Estábamos contando los días para que llegara la semana de la moda más importante a Colombia, el Bogotá Fashion Week 2019. Y con Dafiti Smart Fashion News vamos a ver lo mejor del talento colombiano. Manu, hay gente que no se atreve a combinar. ¿Qué consejo le darías tú a estas personas para que realmente se salgan de su zona de confort y combinen? Pues yo creo que definitivamente es un tema de saber muy bien qué estilo tiene uno, que es una parte característica de la personalidad de cada uno. Es importante saber si nos gustan los colores, si nos gustan las siluetas grandes, apretadas, si nos gustan cierto tipo de tela, si no nos gustan cierto tipo de siluetas. Una vez sabiendo eso, decir ok, puedo irme un poquito más allá en cuanto al material o en cuanto al color. Pero es primero sentirse cómodo para después tomar el riesgo. ¿Cuál es esa tendencia para la camisa de los hombres? Las camisas de los hombres en esta ocasión las podemos ver estampadas, podemos ver camisas con print. Los hombres debemos dejar de tenerle miedo a los print y a los estampados y divertirlo. Tacón transparente, piedras, gamusa. Miren, realmente Colombia está liderando en la moda. Bueno, en tendencia, obvio, seguimos con la tipología de botas, que son como derby. Espectaculares. Digamos, para esta ocasión trajimos como mucho con formas modulares. Digamos, también el hombre está cogiendo mucho la tendencia de los slippers o los loafers, que es súper importante también que se arriesguen, por ejemplo, con medias tipo baletas, que da un look súper moderno y sin perderle estilo. Llegamos al spot ideal del animal print. Suecos de animal print, son la última tendencia y saben que es lo mejor? Que lo pueden encontrar en Dafiti. ¿Qué es lo que más te ha gustado del Bogotá Fashion Week? Bueno, las propuestas de moda que hay, me gustan mucho, me gusta mucho la tendencia que hay ahorita, todo como tornoazolado, brillante, eso me gusta bastante. Y que el dorado nunca falte. Y entramos al backstage del Bogotá Fashion Week, donde vamos a ver todos los peinados, los maquillajes que vamos a ver esta noche en Pasarela. Bueno, por esta temporada vienen con mucha fuerza los tonos en sombras corales, melocotones, terracotas, está full en flor. Veamos pieles un poco más maquilladas, con más base, con más productos. La temporada pasada de pronto veíamos pieles más naturales, para esta temporada vemos pieles un poquito más elaboradas. En cuanto a labiales, estos labiales ahora mismo todos los tonos están en tendencia, ya sea maten o ya sean colores más brillantes. En labiales todo aplica, pues ¿qué les recomiendo? No limitarse. Estamos haciendo peinados muy frescos, muy naturales, muy texturizados, peinados callejeros, dándole una forma muy, demasiadamente urbana. Estamos en el Bogotá Fashion Week. ¡Woo! ¿Cuál es el ritual para venir a un Fashion Week? ¡Wow! Uy, yo creo que ponerte el confidence encima, ponerte la seguridad encima y luego entrar a tu closet, sacar lo que sientes que te va a dar todo ese poder y salir a ver la pasada. No puedo dejar de mirarte porque tu look me parece espectacular y quiero empezar hablando de los sneakers. Bueno, pues los sneakers, la verdad es que yo creo, mira, estaban ahí inventados hace años, pero de repente hemos descubierto que tú te los puedes poner con ropa, con la que antes, con un traje, con un suit, un traje de chaqueta, le dan un poquito también de estilo al look y ahora las sneakers ya no se hacen en colores planos como antes, un solo color, fea, de un tejido, no, ahora hay colores, hay mezcla de texturas en las sneakers, con lo cual le dan mucha vida. Bueno, hay una tendencia que además me encanta y me parece fácil, que es el look monocromático, que tú te vistas de un color de pieza a cabeza. Me parece que no hemos sido como tan conscientes de que esa es una gran ventaja, porque, bueno, no solo te resuelve todo, porque no piensas, entonces ahí me combina, no me combina nada, de una, de pieza a cabeza. Y por otro lado, te estiliza, es súper chic y te hace ver elegantísima. ¿Tú qué consejo le darías a las personas que están empezando en esta industria y que realmente se quieren mantener vigentes y mantener ese sello y originalidad a través de los años? Michelle, ¿yo qué les digo a la gente? A mis alumnos, de hecho, a veces les digo, crean en ellos, sigan sus propios instintos, sean fieles a sí mismos, no les de miedo. Yo creo que mientras tú más seas auténtico y fiel a ti mismo, va a suceder. Y llegamos al cierre del Bogotá Fashion Week, esperamos que les haya gustado. Aquí, mejor dicho, respiramos moda, tendencias y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!